¡Hola chicos y chicas! Hoy estamos en un nuevo vídeo y este vídeo trata de cocina porque hace mucho que no hacíamos y nos apetecía hacer unos brownies de chocolate buenísimos así que antes de nada mi hermana os va a explicar una cosita Sé que estabais esperando el vídeo de la sesión de fotos pero siento deciros que todavía no es posible porque hasta que no salgan las fotos y las hayan editado y las hayan publicado y demás no podemos olvidar porque es sorpresa así que aunque el vídeo esté preparado desde la semana pasada no lo podemos publicar todavía ni sabemos cuándo se va a poder ser Pues nada, igual nos dijeron que dentro de dos semanas así quizás dentro de dos sábados ya lo vais a tener todo listo el vídeo Bueno, os avisaremos así que no os preocupéis Estad atentos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todo que os vamos a informar de cuando tengamos ya listo ese vídeo que está súper chulo Bueno, pues nada, vamos a enseñar Diana los ingredientes que vas a utilizar para el brownie y nos explicas ¿Vale? La cafetera no La cafetera no Vale, empezamos por aquí A ver, tenemos Tenemos primero que decir Todas las medidas son en tazas ¿Vale? Porque es más fácil Y la receta del brownie es mía obviamente porque yo soy la repostera de la familia Tú eres la repostera, sí, porque cocina es Andrea Cocina es Andrea y yo soy repostera Yo también soy postres, ¿eh? Bueno, tú Silvia, tú es que eres de robot Sí Tú eres madame robot Vale, tenemos tres huevos Voy ahí Media taza de mantequilla o margarina, lo que más les guste Que hay que calentarlo Que esa hay que derretirla, ¿no? Un cuarto de taza de cacao en polvo o colacao, lo que tengáis Una taza de azúcar, lo siento por los diabéticos Se puede cambiar por lo que vosotros queráis Siempre que enduce un poco el brownie Nosotros que somos muy dulzones y seguimos la receta al piso, la letra Vosotras es que sois muy raras O coméis mucha fruta o tomáis el día de azúcar, mucho azúcar Si la receta dice una taza de azúcar ¿Quién soy yo para decir lo contrario? Pues una taza de azúcar Vale Luego, media taza de chispas de chocolate Pero si queremos echar luego, pues echamos Claro Vale, ¿qué más? Y luego, cuando era tres cuartos de taza de cacao Gracias, Silvia Perdón Tres cuartos de taza de cacao en polvo, ya está Y esto será un elemento final que luego veréis La sal La sal Bueno, aquí tenemos dos boles donde se va a mezclar todo Y aquí que vamos a poner los brownies Porque antes mi hermana los ponía en un bol de cristal Y al pintarlo Bol, bol Un recipiente cuadrado del cual no me acuerdo el nombre, no me preguntéis Pero bueno, el recipiente rectangular De cristal De cristal ¿Qué pasa? Que como el brownie cuando, después de sacarlo del horno Pues está muy crujiente y tal Cuando lo cortábamos se desmenuzaba Y no era estético Y como a mí me gusta que quede muy bonito Pues decidimos hacerlo así En forma de cupcakes Y la verdad que queda súper bien Y además es individual Bueno, que también lo pueden hacer en moldes de silicona A la idea de en el molde que te dé la gana Yo lo he hecho así porque es más Para mí es más fácil, más bonito Es uno para cada uno Y ya está Y ya está Y así no tenemos que estar cortando Alguien tiene más grande Alguien se queda con más pequeño Exacto Cada uno tiene su ración Pues nada Vamos a ello entonces Hago un parón Mientras vais a calentar ahora mismo la mantequilla Para empezar ya con la preparación ¿Os parece? Pues venga, vámonos Bueno, ya tenemos la mantequilla derretida Pero una cosa tenemos que deciros Que tiene que ser la mitad de mantequilla derretida La mitad de la taza Si os falta un poquito Como nos ha pasado a nosotras Que lo hemos derretido Y no era media taza Entonces lo que hacéis es calentar Más mantequilla en otra taza Y ya lo mezcláis Y ya está Y completáis la media taza Vale Ahora lo que vamos a hacer es Echar las chispitas de chocolate Aquí Y lo mezclamos con la mantequilla Y ahora la mantequilla Se ha quedado ahí Se ha quedado Olivia Ole Tú echa, tú echa Ahora con la cuchara le voy a Si que la mantequilla está calentita Si señor Ahora con la cuchara Estoy viendo yo aquí el humo Mirad Voy a sacar la mantequilla Con la cuchara mezclamos Para que se vaya derritiendo El chocolate ¿Quieres remover tú Diana? No, no lo remueve Remueve, remueve Ahí Las he visto más rápidas Es que da miedo que se... Bueno pues mientras pongo un vídeo rápido ¿Vale? Venga Bueno chicos Ya hemos terminado de mover esto Y os tiene que quedar Esta consistencia Y este color ¿Vale? Porque es cuando las chispas Pues ya se han derretido todas Ahora lo vamos a dejar apartadito Y lo que vamos a hacer es mezclar El azúcar Vamos a echar La toza de azúcar aquí Demasiado azúcar Ya lo estoy viendo yo Y luego los tres huevos Cabe decir Que dos de los huevos Se van a echar enteros ¿Vale? Y el tercero Vamos a separar la yema de la clara Y solo vamos a echar la yema ¿Vale? La clara Cada uno que haga Lo que quiera comer Pero no se echa Uno por ahí Otro por ahí Y esto Toca separar Sin que se te caiga Voy a separar No, no, no Es que le vuela Vamos a ver si nos pierde el huevo Pero tú tiras la yema No la tires Échala aquí hija No, la yema Nunca la usamos La clara Nunca la usamos Pero no se tira Hay que decir que tenemos que tener las manos lavadas ¿Vale? Sí, sí Están lavadas Ya está Porque se me está desmontando Así que chicos Vale, vamos a dejar esto Corriendo Echáis la clara La yema La yema La yema Yo también confundo Tranquila La yema Y ahora Sí que lo remueves Vamos a remueve Mientras que ya se lava las manos ¿Vas a remuevelo tú? Sí Sin comerte nada Venga Hace media hora Dale que te pego Si mañana tienes agujetas Silvia Ya sabes por qué No podré coger boli No podré hacer los ejercicios Qué pena Uy, qué mal El examen tampoco vas a poder hacerlo Madre mía Qué pena Qué pena Qué pena Es pretexto para no dar el examen He estado cocinando profe Y no puedo hacer el examen Y tengo el duro estallado Tengo agujetas en la mano Bueno Bueno, mira Así va Ahora, ¿qué falta? Pues después de haber mezclado esto Que no tiene más misterio Porque sigue siendo La misma textura Vamos a mezclar La harina Y Para que no haya grumos Pues la tamizamos Y vamos echando poquito a poco Ahora cuidado Silvia Porque esto Salta Salta Y Silvia la va mezclando Venga Silvia Que la hemos visto más rápida Si no sale No, hombre Silvia Salta, salta Poquito a poquito Me duele la mano Madre mía Ya le duele la mano Hace dos minutos que acaba de empezar Mentira Que a la vez se va poniendo más dura la masa Más espesa Más espesita A ver Silvia Es verdad Ya le cuesta a Silvia más Claro Ha dejado de ser tan líquida Y ahora es más espesa Sí Bueno, pues mientras Silvia mueve Hacemos vídeo rápido, ¿vale? Perfecto Una vez terminado de mezclarlo todo Queda lo último Que es La Uy La tacita De Colacao Que se echa poco a poco Vuelve a repetir ¿Cuánto de colacao era? Un cuarto de taza Un cuarto de taza Y hay que tamizarlo Y hay que tamizarlo también Que yo Casi se te pasa, ¿eh? Casi se te va Casi También hay que tamizarlo Y hacemos pues lo mismo Así que si quieres poner cámara rápida Por eso la mezclar Madre mía, me estás echando colacao en la cámara Mira Qué rico, qué rico Ya acabas de empañarme la cámara Uy, se está cayendo Pues nada, vamos a grabarte en vídeo rápido Porque la cámara me la estás dejando buena Bueno chicos, ya hemos terminado la mezcla Y ahora lo que vamos a hacer es pasarla a los moldes de los cupcakes Hemos sacado otra cuchara para que sea más fácil Y con eso vais a empezar a rellenar, ¿no? Sí, sí, básicamente Bueno, pues nada, para hacerlo más corto Vamos a hacer otra vez vídeo rápido, ¿vale? Bueno, ya hemos terminado de poner Todos Todos los cupcakes Aunque nos ha sobrado masa Así que Para otra bandeja Luego vamos a hacer otra tanda Sí, sobra más Ha habido un fallo técnico Y no se ha grabado Pero lo que hemos hecho es Echarle sal a cada uno Tipo pan, pan Le hemos echado un poquito de sal, ¿vale? A cada brownie Y luego chispitas de chocolate al gusto Bueno, ¿y por qué echamos sal, Diana? Nosotros no se siente, Capitulo Nada, eh Dijiste, es para potenciar Para potenciar El sabor dulce Más dulce todavía Sí, más dulce todavía Madre mía Le da un toque crujientito Ay, yo qué sé Bueno, que en el fondo no sé Pero que es bueno, ¿sabes? Mejor buscadlo en Google Sin Google Sí, que para eso está Hay que precalentar el horno Ah, sí Antes de meterlo Hemos precalentado el horno A 200 grados, ¿vale? Cinco minutitos Y ahora en cuanto lo metamos Lo bajamos a 180 grados Y lo dejamos ahí media horita, ¿vale? Vais vigilando Cada dos por tres con Con un palito Con un palito En el momento en el que le metáis el palito Y os salga limpio Pues significa que ya están Aunque vosotros veáis Que los brownies por arriba Ya están hechos Están muy crujientitos y tal No os fíéis Por eso lo del palito Porque la parte de arriba Siempre se va a hacer antes Que lo de dentro Así Vale, ¿y os ha sobrado también? Como dijimos No os ha sobrado Sí, como hemos dicho antes Pero se cortó el vídeo Justo ahí Entonces ha sobrado masa Para ser más O sea, más dulce Así que nada Nos vemos ahora En 30 minutos En 30 minutos Bueno, para ellos son un segundo Pues nada Hasta ahora, chicos Bueno, chicos Ya han salido los brownies Nos quedan nuevos Pero queremos enseñaros ya Como han quedado Y así se han quedado ¡Chan, chan! Fijaros qué bonitos Qué bien Están crujientes ¡Mmm! ¡Qué bueno! Los hemos dejado Más de media hora Pero bueno Media hora Tienen que estar mínimo Vosotros ya vais viendo Con el palito Claro, con el palito Si está bien o no Los hemos sacado Los hemos colocado Y los hemos dejado Enfríar un ratito Y nada Bueno, pues nada A ver, prueba uno Qué tal está Y vemos la consistencia Del brownie Vamos a ver Lo abrimos, ¿veis? Por arriba está crujientito Y pues ahí Oh, qué buena pinta A ver, prueba, prueba, prueba Es que no sé si se ha escuchado A ver si se ha escuchado crejiente ¿Qué tal está? Dulce, 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 dulce Pues nada A ver, Silvia ¿Te gustan a ti? No No Es que Silvia Te voy a decir Que a Silvia los brownies no le gustan No No le gustan Solo le gusta la masa Solo le gusta la masa Antes de hacer el brownie Esa es la que rechupetea Que eso no lo podemos grabar Y el brownie ya hecho No le gusta Bueno, ¿está bueno? ¿Sí? Vale, pues nada Bueno Ojalá pudierais probarlo Ojalá Yo desde luego no lo voy a tomar Porque eso es demasiado azúcar para mí Y luego me pongo más psicópata De lo que soy Bueno, pues nada Dejamos el vídeo hasta aquí, chicas Esperamos que os haya gustado esta receta Dadle like al vídeo Suscribiros Activa la campanita Y compartirlo con vuestros amigos Hasta el próximo vídeo Chicos Bueno, Diana Te dejamos a ti comiendo Mmm Nyam, 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 nyam Hasta el próximo vídeo Adiós Espera No había grabado nada Mamá